Echale, regresamos a su programación regular, este PPP 340 ha ido traído como siempre por el mejor y más confío al internet de Puerto Rico, al internet de AeronetPR.com y su nuevo servicio para empresas AeroFiber XG, la velocidad del futuro llegó a Puerto Rico de la mano de AeroFiber XG con un servicio que ofrece hasta 10 gigabits por segundo de conexión subiendo y bajando, eso 100 veces más rápido que las conexiones convencionales, conecta tu negocio al futuro cambiándote a AeroFiber XG Next Generation Internet, llama ahora mismo al 787-273-4143, 273-4143 o visita AeronetPR.com Para más detalles Aeronet, los presentadores de puestos por el problema. Está pasando, estamos aquí, estamos aquí, estamos... ¿Cómo sigues? Bueno, sigo mejor en verdad, he mejorado un montón, la rodilla y la pierna que está mala, pues se ha desinflado sustancialmente, which is a good thing, porque aunque ya decidimos, el médico ha decidido que me tiene que operar, pues es mejor estar con... Ser inflamación, o sea, que la inflamación sea después de la operación, así que eso, cosas que he aprendido en este proceso... Y ahora es casi el topedo. Sí, en verdad estoy tratando de no leer tanto, porque yo nunca he estado... Nunca he estado en el hospital, puta, nunca te hospitalizaron, no te he ido pulmonía, dengue, no te rompiste algo que... Me han llevado, qué sé yo, que me... Aperlicitis, pero no te vas a hospitalizar, me dijiste que es ambulatorio. Sí, 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 pero que... Como quiera que sea, o sea, me tienen que... Pero te vas en anestesia full. Sí, no sé, pero no sé, no sé, por eso es verdad, yo... Yo quiero que no me levante, y cuando yo me levante, ya eso terminó. Ya, esté todo hecho. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya se acabó, tú sabes, y empezamos la recuperación, así que nada. así que nada, por eso es que estamos grabando remoto en estos días, porque tengo muy poca movilidad todavía, o sea, tengo movilidad, me puedo mover, de hecho me estoy moviendo mucho mejor y voy a ir al programa de televisión en estos días pero pues no puedo guiar así que pues mis Ubers están limitados así que los estoy utilizando para lo que tengo que hacer presencial que es televisión, así que nada, estamos aquí las máquinas de la televisión el update de la rodilla de nuestro queridísimo amigo y co-host Jonathan Lebron, bueno pues ¿con qué quieres empezar? vamos a empezar con el transformador que se ha robado el corazón de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas yo pensaba que Marles se le iba a tener como una comparsa allí en Ponce, pero me decepcionó me decepcionó, porque yo pensaba que como eso llega a Ponce, entonces que el Ponce es ahora el centro del universo y como Marles se hace cualquier fiesta pues yo pensaba que la alcaldesa tuitera nos iba a regalar una fiesta la fiesta del transformador algunas de estas de estas cosas que que están ocurriendo ¿verdad? en toda esta en toda esta dinámica que 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 hemos visto te voy a decir algo mira este que está muteado en el chat ahora ya ya está ok tienes que hay que estar eh he estado viendo mucho televisión en estos días porque como hemos tenido mucho ok ok háblanos un poquito de tu de tu retiro televisivo puertorriqueño daytime tv ¿cómo cómo te ha parecido estar en la casa? en verdad en uno de los lowest news week de de la o sea porque no hay nada pasando que cosa más cabrona ha sido bien loco porque ok entre que he tenido que ir a muchas ¿verdad? al hospital y la admisión y la cosa pues tiene mucho daytime television de puerto rico y o sea pues para que tengas una idea hubo noticiero Telemundo Telemundo estuvo cuatro días en cobertura continua en dos el transformador transformador y una muchacha que arrastró que se le arrastraron a un golpeado en agresivo o sea todo todo por ahí arriba eso eso fue eso guapa estuvo en esa misma cosa el programa este donde tú sales por la mañana en Tele11 que lo vi en este día que me levanté temprano ahora tienen como un montón de paneles de issues manufacturados por ejemplo hoy tuvieron un una controversia sobre tiroteo y active shooting en las escuelas de puerto rico ok entonces pues allí llevaron a yo no sé cuánta gente para hablar y era como que ok I get it pero what's the point o sea como que pasó un tiroteo que no sé o sea como que qué sé yo o sea cosas así pero ha sido bien como te digo bien curiosa la selección de temas que han cubierto los muchachos en estos últimos días en estos últimos días bien poco se habla de la comisión by the way bien poco se habla de la comisión este which is it creo que debería preocupar y de política cero Jennifer cero este del resto cero lo de las naciones unidas nadie lo cubrió tenemos tenemos una imagen en tiempo real de por donde anda el transformador para unirnos a hacer parte del problema de la cobertura monstruosa el transformador está ahora mismo en algún punto por la costa sur de puerto rico si podemos ver ahí está llegando a guayama casi ya verdad eso es como guayama ya está en el mal cariño que ya ya salió de su si bueno está más para el sur ahí está ahí está eso está supuestamente tiene que estar en algún punto entre guayama y maunao se atrasó porque la ruta según vi ahorita en el según vi ahorita en el algún noticiero de estos de las 11 parece que hubo un problema con el tiempo para allá abajo entonces lo ok aguantaron aguantaron la velocidad si 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 así que pues nada pero supuestamente va a llegar supone que llegaba por la tarde ahora va a llegar por la noche entre 6 a 9 a pongo no sé yo no sé tú sabes lo que está cabrón en verdad es que costó 4 millones de pesos transportar esta cosa pues sí y según lo que tengo entendido y según lo que tengo especial exacto según lo que tengo entendido pues eso es lo que cuesta aparentemente I don't really know no sé yo no tengo idea pero esto fue una cosa rush en una ruta que no no corre porque no es que hay mucha carga de San Juan a Ponce no es como que hay una ruta normal una balcaza regular que tú puedes montar cualquier tipo de carga y pues sí puedo ver porque cuesta 4 millones de pesos claro claro obviamente todas las teorías de conspiración de que la UTI lo hubiese hecho por menos dinero y la AEL lo hubiese hecho por menos dinero pues ok maybe está bien maybe not a lo mejor si el puente de calle no llevara 37 años en reconstrucción y reparación pues a lo mejor podían subirlo por ahí no había que mandarlo por mal y a lo mejor ya hubiera llegado hace dos semanas a San Isabel porque estaba en Caguas es cuestión de verabricar la montaña o sea that's it pero más fácil decirlo que hacerlo no sé yo te digo que honestamente ha sido un cheat show pero el cheat show de Luma como que se complica sigue complicándose más el otro día Juan Saca que viene de su expertise en Puerto Rico es vender celulares prepagados porque eso es lo que él hacía él era el director de OPM no lo estoy diciendo de mala manera pero esa es la realidad este decía y amenazaba que si no subían las facturas que están amenazando el negociado de energía iban a descontinuar un montón de cosas mantenimiento preventivo este desganche compra de equipo nuevo ese tipo de cosas honestamente yo no sé quién asesora a esta gente en términos del timing tú tienes una tú tienes una crisis ahora mismo que tienes a tres pueblos en el sur que llevas casi un mes tratando de figure out qué carajo vas a hacer con ese revolución más los 27 mil apagones que están ocurriendo porque pues todos los días se está yendo la luz tú te atreves a decir y amenazar a amenazar al gobierno de Puerto Rico o al negociado a que tienes que darle un aumento en la tarifa porque si de un lado contrario tú vas a darle a hacer tu trabajo por el cual se te contrató entonces esta es la misma gente que nos está diciendo que ellos no suben la tarifa ¿te acuerdas? que ellos son gente diciendo nosotros subimos tarifa nosotros somos nosotros operamos con lo que tenemos y nos subimos tarifa entonces pues yo no sé quién asesora a esta gente honestamente no sé no sé ayer también ayer jueves en vistas públicas en la cámara Fermín Fontanes el de la APP un poco pues se lavó las manos en cuanto a la fiscalización del contrato es lo que dice que la autoridad de las APP fiscaliza pues que se cumpla específicamente ¿verdad? los asuntos financieros los schedules ese tipo de cosas pero que a quien le toca fiscalizar el funcionamiento del UMA las métricas los apagones al negociado en ESLIA así que no me pareció no me pareció que haya mucha ganas de asumir responsabilidad de nadie al final ESLIA es una papa caliente que se están pasando de un lado a otro para hacer que están haciendo simplemente no hacer nada lo otro que dijo Fermín Fontanes es que ahora mismo no hay en mi opinión no hay justificación para cancelar el contrato de Luma que ellos entienden que o sea que entienden las APP que Luma está en cumplimiento de los pactados y que incluso va a costar que se yo cientos de millones de dólares probablemente si se fuera a cancelar el contrato ok pero entonces Fermín se tiene que poner de acuerdo porque Fermín dijo el otro día Lenín que ellos tenían ellos iban a fiscalizar el contrato y que ellos fiscalizan la factura entonces yo no entiendo o sea parecería que fiscalizar la factura de Luma para que Luma le envíe al gobierno para cobrar me imagino que esa factura tiene que procesar y aprobar y desembolsar la autoridad de las APP pero fiscalizar de que esa factura que dice compré paper clips estos paper clips costaron eso pues eso quien se supone que lo haga negociado o energía bueno yo no sé si al nivel en que están gastando el dinero pero presumo que lo que quiso decir Fermín en su vista pública era que lo que tiene que ver con la transmisión el equipo el mantenimiento los problemas las fallas los apagones ese tipo de cosas quien regula es el negociado y la palabra que usó Fontanes era porque tienen el expertise el peritaje así que vaya usted a saber o sea que tendremos que depender del negociado de Ramón Luis y de Batia exactamente ay por Dios el negociado lo componen creo que son cinco comisionados este y de hecho han hecho sus cosas interesantes son los que cada tres meses regulan la tarifa si la suben pero tampoco me parece que el negociado aunque el negociado publica el informe de las de las interrupciones cuántas veces se va a la luz si eso ha mejorado o empeorado ese tipo de cosas tipo de métricas las está publicando yo no creo que tampoco el negociado haya hecho un finding hasta ahora que diga que Luma está en incumplimiento del contrato si si de incumplimiento material del contrato y la realidad es que o sea y le hemos hablado ya un poco por encima la última vez que hablamos de esto este contrato o sea tiene que ser que se yo mañana Luma decida recoger las cosas y no va a desganchar más nada pues o sea pues me imagino que lo cancelarán pero la junta no lo va a cancelar el gobierno no tiene intenciones de cancelarlo y todo el mundo está postoreando y ya o sea eso es lo que va a pasar este y y hoy otro saber y digo vuelvo tampoco hay 48 compañías como está pasando con el con el escrutinio electrónico de la comisión estatal de elecciones que hay otra compañía ya pendiente que está ¡uhu! quiero ser Luma tú sabes como que ese es el tostón que yo quiero no hay gente pero en el momento en el momento que hay un en el momento que aparezca un un cabildero un cabildero PNP muy probablemente con una compañía nueva ¡ay bendito! esta discusión va a cambiar que tú sabes honestamente yo no sé si si exista una persona o una una empresa o un conglomerado de empresas como es Luma que estuviera disponible a entrar a este a este descojón si no creo y después de este papelón no creo no creo nada la agencia la agencia nueva publicidad de Luma tiene mucho trabajo este ¿y quién es la agencia nueva publicidad de Luma? ah espérate vamos a saber porque hay que monetizar ah si lo vas a poner en el peito este es el punto con el diagonal puesto fue el problema el bizcochito reporte hoy del jueves del viernes 21 de junio ok les cuento un poco quién es la agencia nueva de publicidad y la que está detrás de la estrategia de los sanguichitos de mezcla ¿te acuerdas al video de los sanguichitos de mezcla que hicieron? qué sé yo de hecho durante el día he averiguado más cosas y esto se viene ya cuajando hace algún tiempo ellos estuvieron pichando a las varias agencias y todo el mundo estaba subiendo los premium y pues no querían no querían coger ese tostón de Luma este pero si hay una agencia que es curioso porque esa agencia no está conectada con el partido del gobierno así que esa agencia es la que cogió ese guisito y ya es una muy buena agencia una excelente agencia de las mejores de Puerto Rico hay que ponerla hay que ponerla pava hay que ponerla pava pero sí sí es una es una agencia cobran caro ellos se han quitado de gobierno y de política hace mucho tiempo ellos no hicieron nada con Alejandro por ejemplo pero hicieron hicieron cositas con tío Aníbal bueno claro en el pasado por eso pero pero nada yo creo que la última década ellos no han hecho nada de gobierno he averiguado he averiguado cositas así que ese bizcochito también voy a darle un update ahorita porque tengo más detalles de cómo de cómo se ve esta cosa pero hubo agencias que estuvieron finalistas y después se quitaron porque subieron los premiums para bregar con Luma para bregar con la crisis que tienen que controlar yo nunca trabajaría con Luma no por no whatever usted agencia sus clientes son sus clientes es más por porque no puedo venir aquí a hablar de Luma intentar cobrando de Luma pero yo le cobraría bien caro tiene que ser un cliente bien problemático chacho un cliente que parece que es difícil parece que es difícil mira este ¿por qué quieres seguir? ¿quieres hablarle a Zaragoza? un momentito hablarle a Zaragoza pero antes de hablarle a Zaragoza si estás buscando conocer el valor de tu propiedad ya sea comercial o residencial tienes un tema de herencia y quieres saber cuánto vale esa propiedad que vas a vivir con tus hermanos o estás buscando vender o comprar comunícate con nuestro patroncito tasador JCC y asociado su propietario José Cestero con el número de licencia 1339 y la certificación general 292 cuenta con 30 años de experiencia en las bienes raíces los últimos 10 dedicados a la valorización y tasación de propiedades José Cestero cuenta con las prestigiosas designaciones de la Praison Institute y también la designación de CCIM del mismo instituto si vas a vender o comprar una propiedad estás dividiendo bienes en una herencia o divorcio o simplemente necesitas asesoría en cuál es el valor del mercado de tu propiedad comunícate con nuestro patroncito Pime tasador José Cestero de JCC y asociados al 787 647 964 3647 9643 mira ¿qué ha pasado con Zaragoza? ¿cuál es tu...? Bueno, en el episodio pasado habíamos hablado un poco de este asunto ¿qué te pasa? ¿estás molesto? Yo no estoy molesto yo estoy decepcionado ¿pero por qué? porque ha demostrado la clase de persona que es con Zaragoza Esta es la foto Aquí está Esta es la foto ahí viene a Jonathan viene a Jonathan en el medio Esto pasó el miércoles eso es Bebos Café Bebos Café Zaragozín con Zaragoza y Miguel Romero Miguel Romero subió un no sé si fue un story fue un post pero fue a sus redes y dice aquí almorzando con mi buen amigo Juan Zaragoza ¿Zaragoza habrá llegado en el BM? Yo creo que sí porque él le está llegando al BM porque le está dando paletita le está dando paletita Aquí almorzando con Juan Zaragoza discutiendo ideas o algo así para San Juan y obviamente pues el post ha causado mucha conmoción en las redes sociales sobre todo en el multiverso popular los chats de Whatsapp los comentarios ha sido ha sido bastante ha sido bastante interesantes y le han llenado las redes sociales de Zaragoza muchos populares de como que corillo pero te voy a decir te voy a decir la mano pero bueno está bien pero te voy a decir algo yo creo que hay un poco de moldera aquí innecesaria con Juan o sea yo puedo entender por qué la gente se puede molestar de hecho yo me hubiese molestado más por lo que hizo Charlie por la candidata de dignidad en Isabela que la foto de Juan Zaragoza como no sé unas patitas de cerdo allí una carne frita en Bebos Café con Miguel Romero claro me presumo presumo y tú me corregirás porque ellos no tienen ese metaverso popular pero presumo y he escuchado de que ese día de la foto Terestela tenía una actividad o hizo algo o algo pasaba en San Juan ¿no? Terestela tengo por Razer pero no no creo que eso sea ok está bien pero la gente de Zaragoza dice que fue una casualidad que ellos se encontraron allí de casualidad que no es que estaban calendarizados para ir a almorzar ok este pero pues está bien cool ok este y él subió la foto y que ha dicho Juan Zaragoza al respecto lo que pasa es que están llorando lo que pasa es que los veo llorando más por Juan Zaragoza que por Charlie Delgado que es un vicepresidente del partido que le quiere serruchar el palo a una alcaldía popular segura en Isabela simplemente porque está ponido porque el alcaldía de Isabela le ganó a su hijo entonces está bien pero Charlie Delgado aunque tuvo la le puedes decir hipocresía pero tuvo cual tuvo la apariencia de mandar un comunicado después recogió vela recogió vela mínimamente dijo metí la pata recogí la vela y todos los que saben algo de política de Isabela saben que Charlie Delgado no votó por el alcaldía con mente Ricky Mendes y no hizo falta porque Ricky dio una pela y iba camino a dar otra pela eso no creo que sea pero 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 siguiendo la línea de lo que Jesús Manuel nos dijo en un momento dado cuando vino aquí de que aquí tiene que haber disciplina de partido pues yo creo que ese mensaje tiene que percorar a todo el mundo y puedo entender porque la gente se puede encojonar por la foto de Juan Zaragoza con Miguel Romero pero a la misma vez pero a la misma vez tienen que la bala tienen que si a Ronnie también a Charlie también y a Juan también y lo otro es la suma porque Zaragoza la semana pasada está diciendo no me puedo reunir con Jesús Manuel nunca jamás en la vida no me puedo reunir porque tenemos diferencias de criterio y con Miguel Romero sí eso entonces tú no y y el propio Zaragoza lo dice en su entrevista en el vocero y a mí me consta Jesús Manuel ha buscado a Zaragoza obviamente tampoco es que va a ir le va a tocar la puerta en la casa le va a poner una serenata allí con mariachi pero se ha buscado se ha tratado y se han integrado personas del equipo de Zaragoza a la campaña de Jesús Manuel el problema el problema es que pues Zaragoza está hecho de verdad está hecho un niño esto es una rabieta de nene entonces todo lo que nos ha hablado de su madurez de su de su preparación de que él no venía a aprender al gobierno pues evidentemente la política vino a aprender porque aquí no solo se llevó el batir la bola se está llevando el cerco el campo apagó las luces o sea de verdad es extremadamente decepcionante porque una cosa también quédate mordido callado en la casa como hicieron Batia y Ulin después del 2020 pero está activamente haciendo daño a tu partido y al candidato que ganó y que te dio una pela porque también eso es lo otro porque si fue te hubieras ganado te hubieras perdido por 200 votos mira cómo se comportó Javi que perdió por 200 votos este tipo pide por 20 puntos pide 74 municipios y se cree quién es él para estar haciendo estas cosas honestamente a mí a total decepción cualquier respeto cualquier pedestal que yo tenía en Zaragoza se cayó contra el piso y tengo que decir una cosa más que bueno que los populares se dieron cuenta porque si así es en una derrota imagínate cómo hubiera sido gobernador olvídate y la otra también lo de Miguel Romero que no se crea que también es un desquite porque él está en el tour de la venganza y me cuentan que en el Capitolio en estos últimos días también está buscando ver qué puede cuchillar y aquí cómo se puede desquitarle ciertas personas con algunos proyectos y algunas cosas que están perdidas está bien pero tú sabes es una persona que es la primera vez que pierde una o sea que le tuvo que haber dado duro él pensaba que iba a ganar o sea como que es una reacción creo que es una reacción también o sea creo que están sacando de proporción ambos Juan su reacción y también la foto de Bebo Café y comer carne frita allí tú sabes como que cómo te digo ah que se hubiese visto mejor que él se hubiese reunido mejor en Bebo Café con Ter Estela pues sí obvio claro sí o sea como que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con el planteamiento si eso significa que va a estar cerruchando el palo o lo que sea pues sí lo que sí es que o sea aquí los dos Jesús Manuel tiene que demostrar un poquito también de madurez y desprendimiento y tiene que acercarse y tiene que seguir insistiendo lo está haciendo o sea lo está haciendo qué más va a hacer qué más va a hacer pararse con un radio encima de la cabeza allí en el edificio de en el edificio de Zaragoza el poner una canción como que o sea sí 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 y que yo sepa Jesús Manuel no ha dicho nada del asunto o sea yo no no he visto expresiones y nadie ha dicho nada del asunto o sea no es que Jesús Manuel ha bajado con alguna reacción te estoy dando mi reacción a mí a mí a mí completa decepción y la palabra lo primero que pensé cuando vi la foto no lo voy a decir en el podcast pero no fue no fue lo dije anoche en el Zoom no fue bonito no fue bonito no 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 ok mira en verdad es una cabronería esa es la es una cabronería hablan de populares este y por lo menos me pareció gracioso eso te voy a decir sí me pareció gracioso y delicioso que el lunes en en Cacún de esto el Lupre ella estaba pidiéndole a su amigo Juan Zaragoza que se uniera a la alianza y que endozara a Juan Dalmo a llamar el natal y el miércoles se tomó una foto con mi ropera así que así que me imagino que también cabrono a los que estaban tratando de educar que Néstor Lupre dijo que cuando salió la nota de diferencias reconciliables cuando salió la nota esa tarde nosotros estamos en México pero me voy a comentar los que lo escucharon en Cátedra 580 Néstor dio una una disertación una catedral arengó allí arengó allí de las razones de por qué Juan Zaragoza tenía que unirse a la alianza y el Néstor Zarago andalmado y ser parte del cambio en Puerto Rico y pues la semana después ahí vimos a Juan Zaragoza la verdad que que estos muchachos están tratando de de amararse con el clavo caliente oye pero hablando un poco de los populares vi que Jay he visto unos screenshots por ahí de presumo que eso es de la encuesta que había publicado ya para las primarias que siguió publicando cosas de la encuesta recientemente me llamó la atención porque salió algo relacionado a Pablo José y los populares y vi como una tabla aquí que dice que el que el 22% de los PPD no votarían o no están seguros de votar por Pablo José Hernández Rivera eso es un montón de gente Luisito Marí si yo creo ok vamos a dar todo el contexto esta encuesta es la misma encuesta de Jay de antes de las primarias no es una encuesta nueva no 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 exacto es como otra parte él está publicando como que otras cosas está exacto son preguntas que no había publicado antes de la primaria incluyendo pues los cruces el público lo hablamos en el último episodio la encuesta para la gobernación con Jesús Manuel Jennifer obviamente Dalmaui y Javier Jiménez y entonces publicó el martes de miércoles la comisaría residente y en la comisaría residente tengo los numeritos por aquí William le está ganando a Pablo era William le está ganando a Pablo era por 7 por 7 puntos William le está ganando a Pablo pero esos números honestamente de hecho los números de William tampoco están tan lejos de eso él dice aquí que el 25% de los simpatizantes del PNP no están seguros de que votarían por William Villafine tú sabes que es un número también me parece altísimo a estas alturas del juego para un candidato consolidado o sea en el caso de William pues da de una pela y tiene un el 42% de los que contestaron la encuesta decían ser PNP y William tiene 37 mira la quilla aquí lo tengo William tiene 36 Pablo José tiene 29 hay 25% que no está seguro entonces o sea que Pablo tiene 3 puntos más que los populares no exactamente los populares tienen 28% 28% de los encuestados dicen que son populares Pablo tiene 29 el 42% de los encuestados dicen que son PNP William tiene 36 o sea que Pablo está uno por encima de los populares William está 6 por debajo de los populares claro importante aquí que yo creo que explica la otra pregunta que es lo que tú me dices el 22% de los que dicen simpatizar con el PPD dicen que todavía no están seguros o que no van a votar por Pablo José que es un número que me parece altísimo pero a la misma vez 7% de los PNP dicen que votarían por Pablo José así que por eso eso también explica un poco porque aunque quizás está pidiendo una quinta parte de los populares aún así saca más puntos que los populares eso también te dice que está sacando votos de otros partidos claro pero esos eran electores de Zaragoza que estaban molestos con el endosaje yo me imagino en ese momento bueno si 40% votó por Zaragoza está bien pero 40% de los populares pues la mitad significaría que la iglesia de Zaragoza era una iglesia una cosa impresionante porque o sea a mí lo que me sorprende el número más allá de que fuera en dos o no endosó a Jesús Manuel y que pueda haberlo afectado y que quizás está factorizado ahí 22% 22% es un número muy alto a estas alturas para un candidato solo a comisionado residente ¿verdad? con un candidato como le gusta hablar a los de la izquierda eso también eso también le dice a Pablo que tiene un camino que recoger y si recorre al 20 de esos 22% pues ya está casi empate con William por eso pero es el abuelen o sea este es un candidato que tiene todo el pedigree y el abuelengo Popuquit o sea tiene el apellido es el nieto de Hernández Colón se dio el otro día esa cervecita con el papá tú sabes han sacado han sacado todos los big powers que yo pensaría ¿verdad? yo pensaría yo siendo no Popuquit yo pensaría que él tendría oye puede ser que hay escépticos porque por su edad porque el chapaco es muy joven lo que sea pero que ese número debe estar como en 10% que se yo o sea no lo ve 22% es un número muy importante y muy alto dentro de la base del partido de una persona que lleva casi un año y pico corriendo solo o sea y que se ha limpiado a cualquier potencial retador porque los que sonaban se fueron porque era él ¿me entiendes? o sea o se suponía o es la percepción que le había consolidado esa base creo que hay un reto ahí heavy 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 que no sé si es por la primaria o necesariamente que hay un tema de de escepticismo por la juventud o sea que puede ser eso puede puede haber algunos que no saben que Pablo José Hernández Rivera es el nieto Hernández Colón o que simplemente no están al día con la política aunque se dominan populares y te digo en el PNP William tiene el mismo problema el 25% de los simpatizantes del PNP no están seguros de que votarán por William Villafañe así que hay un poquito ahí de la rebelión del elector ¿no? este hacen lo que lo que quieren y sí ahí hay un trabajo para Pablo de amarrar a esos populares pero efectivamente en esos populares están los votos para él entonces acercarse o sobrepasar a William Villafañe lo interesante de esa encuesta de comisionado es que Ana Irma apenas saca 6% cuando Dalmau está en 12 Ana Irma tiene 6% de apoyo Juan Dalmau tiene 12% de apoyo así que hay ahí algo algo pasando hay un desbloque obviamente entre lo que es la candidatura a la gobernación y lo que es la candidatura a Washington de la alianza mira este hay un hay un tema ahí que creo que es que honestamente digo o sea Juan tiene el reto y le hablábamos el otro día le hablé en el panel de Guayabera recientemente donde me invitó este Christian en la trinchera y le hablamos en el Zoom Juan tiene que apretar el paso y cuando digo que apretar el paso es en el sentido de que tiene que estar tirándole no tan solo tiene que estar tirándole a Diego y a Jesús Manuel para empezar a robar votos y a traer votos a ese electorado que puede estar por ahí realengo pero también tiene que empezar a empujar el nombre de Ana Irma ¿por qué? porque está bien podemos tener el given de que Ana Irma no va a ganar pero Ana Irma no puede quedarse en seis porque si quedarse en seis significaría que lo que ella puede traer de la alianza de Victoria Ciudadana pues no no ayuda a Juan ¿me entiendes? en el término de empujar y acercarlo a lo que ellos quieren hacer de cara al 2024 así que creo que es indicativo de que ya tienen que dejarle correr la cosa separada yo sé que ellos fueron allá a la parada puertorriqueña y caminaron juntos y creo que hayan hecho alguna actividad etcétera en el departamento en el tribunal federal para que le certifique la candidatura porque se están comiendo la mierda con la certificación este después del de la de la decisión del tribunal supremo así que creo que tienen que hacer literalmente vamos a salir junto la foto esa que le gustan los popo kids unidad todas esas cosas a Ana Irma y Juan del Mao a Ana Irma y Juan del Mao y tiene que empezar el star power de Juan tiene que empezar a ayudar a Ana Irma porque si Ana Irma se cae para allá abajo en el 6 no sé no sé no sé el tema es la aritmética del tiempo porque si la campaña de Juan del Mao piensa que no le añade nada a Ana Irma entonces porque ellos se van a echar ese peso encima de cargarla a ella este si si la campaña de Juan del Mao entiende que sus votos donde más los va a sacar es de populares que a lo mejor van a votar Pablo José pues a lo mejor ellos dicen no me empujar tanto a Ana Irma no sé te voy a decir la demanda en la federal es muy importante de parte de Ana Irma ella radicó el injunction en el tribunal federal para que se ordene a la comisión de las elecciones a certificarla porque todavía existe una duda aunque ella el tribunal supremo no la sacó de la papeleta porque no apelaron la parte de esa decisión que tenía que ver con la cenicienta la candidata comisionada del PNP que no consiguió los endosos en teoría y pecando de no saber el tracto específico de procedimiento administrativo como se haría pero en teoría como ella no recogió endosos al momento que la comisión estatal de elecciones la certifique en teoría alguien pudiera tratar de impugnar esa certificación entonces comenzar todo el reloj así que ella fue proactiva y dijo yo voy directo a los federales y que venga una orden del distrito federal diciendo a la comisión ya deja de estar comiendo mierda certifícame manda a hacer las papeletas yo estoy aquí nadie me saca y let's go exacto pero eso es la estrategia legal la estrategia política sigue siendo la misma ella tiene en esta encuesta de Jay que de nuevo tengo que recordar esta encuesta se hizo a finales de a finales de marzo y principios de principios de mayo la encuesta que le tuvieron que angelito rosa se tiene que lavar la boca con la encuesta después que habló mierda porque la encuesta fue la que la pedo déjame decirlo para que después no digan que tú sabes verdad pero es la verdad yo soy un tuit a las 6 y media de la tardía primaria que era como que el encuestador de Jay ahora mismo era un gif de una botella de champán abriendo y Jay me dio retuit así que él sabe que lo dijimos en esta misma encuesta Ana Ilma tiene 31% de los encuestados no sabe quién es no conoce o no opina para que compare solamente 16% dice eso de Pablo solamente 14% dice eso de William Villafáñez solamente 16% lo decía de él el román o sea que todavía ya hay un largo trecho ella está solamente 23% con opinión positiva muy o algo positiva 50% muy o algo negativo o sea que está en negativo 27% pero aún así le quedan 31% sí 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 pero yo voy a yo creo que o sea Ana Ilma es una trooper este yo no yo no no tengo duda que ella pueda o sea ahora que tiene control del partido que está bregando con todos los revolucionarios que dejó Manuel Natal pendiente y toda la mierda creo que va a poder acelerar ese paso pero pero el tiempo apremia y el star power verdad lo que era lugar en su momento dado el star power lo tiene Juan y creo que Juan va a tener que tomar una decisión o sea el equipo de Juan para tener que tomar una decisión de nada o sea hay que cargarla sí sí hay que cargarla por ahí por abajo como que es lo que es lo que bregan porque es que si no se joden este y quizás la próxima vez que Juan nos pida venir a PPP pues que venga con Ana entiendes por ejemplo son cosas que verdad y así sucesivamente en todas las apariciones públicas que de momento sea estamos mira así unidito 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 mira este ¿con qué quieres ir ahora antes de la pausa? quiero hablar de la ONU quiero hablar de la ONU cabrón que bueno en verdad yo creo que ha sido la mejor vista de la ONU que hemos visto en mucho tiempo tengo una reflexión sobre este proceso de verdad de verdad ya empezó el verano los calores están del carajo y si usted necesita salir de esa ducha sintiéndose rejuvenar refrescados sintiéndose como una persona nueva cámbiase a los mejores jabones de Puerto Rico los jabones de jabonera Don Gato de hecho ¿quién fue que me dijo los otros días? Giancarlo González me dijo que él creía que nosotros estábamos jodiendo con eso de jabonera Don Gato que eso no existía existe y son los mejores jabones me baño con ellos todos los días jabonera Don Gato punto com los jabones de jabonera Don Gato son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes elaborados hasta Estefan se lava con esos jabones hasta Estefan los mejores aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel pruébalos y siente la diferencia visítalos ahora mismo en jabonera Don Gato punto com y recuerda que al utilizar el código PPP al hacer tu pago te llevo un 10% de descuento en tu compra búscalo en todas las redes sociales como jabonera Don Gato compra ahora mismo jabonera Don Gato punto com con el código PPP llévate un 10% de descuento y como dicen en otro podcast váyase a bañar mira hablando de bañarse este hubo la pista de descolonización de estatus de las Naciones Unidas estuvo interesante no estuvo interesante fue un circo un papelón gigantesco fue un papelón gigantesco fue un super circo cada vez peor cada vez peor llega la gente más cringy más fringy o sea es el asunto no sé yo estoy seguro ayer lo hablábamos en Zoom que entre los staffers de la ONU de las delegaciones permanentes gente que lleva muchos años ellos tienen marcado en el calendario como que diálogo y es la vista de Puerto Rico vamos a reírnos vamos a ver vamos a ver el papelón de lo que va a ocurrir allí porque de verdad wow de hecho lo primero que voy a decir es lo siguiente nadie sabe el procedimiento parlamentario diplomático nadie sabe de cómo comportarse frente a gente diplomática nadie sabe ni lo que es un punto de orden ni un punto de información a la verdad que o sea participar en modelos de Naciones Unidas o sea va cabrón o sea echar gente allí haciendo disparate de todos lados porque todos lados están haciendo disparate allí todo el mundo todo el mundo lo primero lo segundo tenemos que dejar de provocar incidentes internacionales o sea mire corillo yo sé yo sé eso al vino fue verdad eso al vino no este fue un pájaro que se llama Miguel Delegui algo así en Twitter ok ok de la delegación extendida que es el segundo papelón que hace porque el año pasado también hizo otro papelón el año pasado en esta misma vista Kikito se puso a discutir hizo algo le dijo algo a Cuba y el delegado el delegado permanente de la comisión pidió un turno allí y recordemos algo Puerto Rico participa allí como observador usted puede opinar usted no es miembro de la de la comisión así que nos van a interrumpir como les salga los cojones los diplomáticos porque ellos son los que mandan allí ustedes son unos pendejos los que vamos el resto los que van son unos pendejos entonces son unos pendejos el año pasado Kikito hizo un papelón y el delegado de Cuba cogió y lo regañó le pidió a la presidenta de la comisión que le diera un punto de orden y lo regañara este año este año ese error le tocó a un pájaro de la delegación extendida que empezó a hablar de comunismo y no sé qué puñeta allí y no sé qué puñeta allá y vino otra vez la delegación permanente de Cuba y le pidió a la presidenta de la comisión que sancionara y que regañara a este pájaro y el cabrón le contestó él dijo que no lo pueden mandar a callar porque Mario Solano se llama que él vive en un país libre que él vive en un país libre y que eso en Cuba se puede hacer pero allí no que él puede opinar lo que le salga a los cojones mire señor usted no puede opinar lo que le salga a los cojones porque usted está bajo las reglas del procedimiento parlamentario y técnicamente técnicamente no está en Estados Unidos está en la ONU como territorio internacional además usted no es delegado de nada él no tiene ningún poder diplomático parlamentario de nada el pájaro este este aparecieron los notaínos pero para que llegaron llegó llegaron los notaínos pero también llegó el estado soberano de Boriquén ah pero eso son dos distintos sí 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 el estado soberano de Boriquén es un grupo de un profesor que ayer nos enviaron el nombre de él que yo los conozco porque este corillo ellos alegan que Puerto Rico obtuvo su soberanía antes de que llegaran los americanos y que ellos son el gobierno legítimo de Puerto Rico ellos esencialmente dicen que son un gobierno provisional y su líder es el el presidente eh estoy buscando el nombre aquí porque no quiero no quiero no quiero decir no quiero decir ese no es el que se parece a Carlitos Colón no 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 es el profesor mira aquí Ramón Nenadich presidente del estado soberano y entonces está Miguel Reyes Walker ministro del trabajo entre otros estoy leyendo la nota de primera hora del 2015 espérate como que ministro del trabajo ellos tienen ministro del trabajo sí 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 ellos tienen un ministro así tienen un gobierno provisional gobierno provisional tienen su página en facebook de estado nacional soberano de Borinquén se escribe Borinquén con B de Juan les voy a escribir los vamos a traer por un hay que conocer a esta gente yo no wow yo a este corillo los conocía porque ellos se reunían durante la campaña de Alejandro en el 2012 este pues nosotros después de que salíamos de trabajar a las 7 o 8 de la noche íbamos usualmente al imperial a la panadería imperial que es paz descanse que existía allí en Puerto Tierra que una panadería era histórica obviamente frente al partido popular así que usualmente pues los populares nos pasábamos allí metidos y ese corillo se reunía qué sé yo una vez al mes una vez cada dos semanas en una esquina de la panadería llegaban allí 10 o 12 personas este y había una agenda y entraban al orden levantaban minutos y nosotros en la otra esquina bebiendo cerveza y pues sí mofándonos tengo que admitirlo mofándonos que tú me estás contando de que sí cabrón serio este y no sé dónde se reúnen ahora obviamente el imperial está cerrada pero allí estuvieron en la ONU y estaba leyendo ayer creo que fue Tricote que mandó un artículo en el Zoom de que en una de las reuniones de la CEPAR que es la organización económica de la ONU para Latinoamérica él llegó allí y formó una protesta de que lo sentara porque él representaba él era el delegado legítimo de Puerto Rico este este es el señor este es el pájaro deja ver el que estaba ese mismo ese mismo ese mismo el señor ah porque está el señor no la que está hablando no la que está hablando el señor que está al lado ok ok y la señora que está Beatriz estaba allí Beatriz estaba allí en el doctor yo creo que Beatriz fue acompañando a su esposo Ricardo Rosselló ah a mostrar a mostrar la regeneración de las células madres ok sí entonces Ricky habló pero se le todo el mundo se paró mucha gente se paró y se fue y lo dejaron allí hablando solo bendito pobre Ricky ok ah mira que Beatriz habló dice aquí que Beatriz habló ok pero tengo 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 muchas preguntas sobre esto pero entonces además de estos pájaros estaba también como un Carlitos Colón daíno ese era un neotaíno ese era un neotaíno ese era un neotaíno ese es de los que vive en Estados Unidos de los que está pidiendo el chavito en Estados Unidos ok sí pero apareció un tercer grupo que digo sabíamos de ellos pero no lo habíamos visto en este escenario que son los reunificacionistas de España esto es un grupito que llevan varios años varios años empujando a través de redes sociales y en algunos lugares que Puerto Rico que hay una alternativa adicional de descolonizar a Puerto Rico una cuarta opción una cuarta opción que es que le pidamos a la corona española que volvamos a hacer una posesión una provincia de España no, no, no posesión una provincia una provincia y que volvamos al Estado de Derecho antes del 1898 exacto correcto a la carta autonómica ese es Carlitos Colón ese es Carlitos Colón ese es Carlitos Colón ese es Carlitos Colón que él dice que él está ahí ¿no? sí es que en verdad la presidenta la cara la cara de la señora que estaba presidiendo esto anda pa'l carajo what the fuck iba a ir a ser un staffer de algún país de África y tener que regar con estas cosas cabrón tú te imaginas estás en el cuerpo consular o sea tú 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 hacer una carrera diplomática y que te toque brear con esta lo que era todos los años cabrón tú sabes la relación de Botsuana y decir ¿y quiénes son esta gente? ¿y de qué vinieron a hablar? o sea como que estos cabrones ven que estos cabrones ven como que crímenes de lesa humanidad o sea tortura o sea cosas bien cabronas y estamos con estos pájaros y entonces esta mujer se robó el show porque ella en su ponencia habla de un montón de cosas y pide un plebiscito ok en convenio con el gobierno de los Estados Unidos ok no de Puerto Rico y el gobierno español o sea que hay que aprobar un proyecto en el Congreso y en las cortes en el Parlamento correcto hay que pedirle a Pedro Sánchez hay que pedirle a Pedro Sánchez tú sabes wow entonces ese cabrillo y entonces ella pues explica su cosa y al final dice y que viva Puerto Rico y la madre suena joder y yo anda para el carajo este es para el carajo cabrón cabrón en el video estas nuestras redes sociales lo voy a ver este estoy criticando la resolución la misma resolución de siempre que fue presentada por Cuba Rusia Irán y otros grupos amigos de la que es la de la independencia porque esa es la la resolución de la independencia de si si de que que se establezca que Puerto Rico es una colonia que lo que la ONU decidió en el 50 y pico este fue bajo mentira y que Puerto Rico regrese al comité a la jurisdicción del comité de descolonización este y ese encamina un verdadero proceso descolonizador en Puerto Rico correcto y esa y obviamente Estados Unidos a veces va pero este año Estados Unidos ni fue la embajadora americana no mandó a nadie ni fue ella tampoco y fueron muchas organizaciones de la esquina también porque fueron la colectiva fue fue kilómetro cero hablar de que la policía es un régimen colonial no sé qué carajo fueron un par de gente fueron estuvo yo creo que también o sea al final del día esto se ha convertido desde que esto se ha convertido un chiste es desde que Ricky empezó a llevar a los estadistas allí porque la realidad es que ellos no iban antes y antes esto era el coriguito del PIB con el mus esto comenzó como el comité de Puerto Rico ante la ONU que si no me equivoco lo fundó Juan Mario y esto empezó en los 70 como un proceso importante y trascendental en lo que era la independencia en Puerto Rico y yo creo que el primer gobernador que fue siendo gobernador Fanny igual pero de ahí para adelante ahora y si te fijas no fue nadie hubo 40 ponentes pero no hubo nadie que esté en la papeleta ahora esto no fue un tema esto no fue un tema de cara a noviembre esto fue un tema para los que se divierten discutiendo el asunto del Estado y reuniéndose en las panaderías a Lefran a Lefran le pagamos el viaje obviamente claro el año pasado Lefran dijo Lefran sacó así el pasaporte yo tengo pasaporte azul este es el que yo quiero no el de Cuba ni de Venezuela yo ok perfecto no hay ningún problema claro que sí Lefran yo me mala mala mía cabrón pero yo me abochorno me abochorno me abochorno me abochorno estas cosas porque sabes podemos debatir si el tema del estatus se adelantado o no pero la realidad es que no es para derivarlo en este chiste o sea no convertir un cuerpo tan tan solemne como ese que 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 no 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 creo que esto ayude mucho más allá de nuestro entretenimiento ya que nos dieron algo de que hablarle en una semana que no había mucho de que hablarle correcto 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 así que mira te tira el último tema dos cosas el jueves que viene jueves 27 mira que me abochorn que me abochorn que si Chariana Ferreira o Don Mario me abochornaron todos todos cabrones los clips están cabrones el jueves que viene 27 es el primer debate de la presidencia entre Donald Trump y Joe Biden y vamos a hacer un zoom abierto para todos los patronositos si usted quiere ser parte de ese zoom adicional ese zoom va a tener una atracción que es que Jonathan va a estar recuperándose de su operación así que va a estar bajo unos narcóticos bastante fuertes así que podemos esperar que los comentarios de Jonathan durante el debate sean sean extra extra spicy extra entretenidos definitivamente cuenten con eso así que patreon.com diagonal puestos para el problema se suscriben con la suscripción desde 5 pesitos el debate empieza a las 9 de la noche si no me equivoco hora del este así que estaremos transmitiéndolo en vivo con ustedes en el zoom y este PPP trae a ustedes por nuestros amigos de Bright International Investments Bright International Investments es una casa de inversiones que se especializa en crear y manejar carteras de carteras de portafolios de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores en Nueva York tú haces la inversión y Bright International se encarga del resto este 2024 sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro Bright International Investment es tu solución para un futuro brillante visita Bright International Investments ok Jonathan esto es una noticia que si usted está suscrito al Patreon usted lo sabe desde el principio del mes si no se está enterando esta semana se supone que el 30 de junio en 9 días venza el contrato de la Comisión Estatal de Elecciones con la empresa Dominion que es la empresa que vendió administra y vende y le da mantenimiento a las máquinas de contar votos en Puerto Rico mientras nosotros estábamos en México surgió que durante la primaria sobre todo en la primaria del PNP hubo más de 900 máquinas que transmitieron un resultado vía celular porque esas máquinas tienen un chip de celular que a través de eso transmiten los resultados pues el resultado que salió en más de 900 de esas máquinas era diferente al resultado que había en la urna que se sepa hasta ahora en el recibo en el recibo del tali en el recibo del tali exacto el recibo que imprimía fue diferente a lo que se transmitió a nivel central a esta fecha que estamos grabando viernes 21 no se conoce de ninguna carrera que haya cambiado el resultado porque en la inmensísima mayoría de los casos las carreras fueron abiertas no solo la gobernación y la comisaría reciente del PNP la mayoría de los alcaldes que tuvieron primaria el que ganó ganó cómodo los legisladores que tuvieron primaria o sea que por lo menos no se sabe hasta ahora que haya tenido un problema pero claro si en noviembre estamos ante una elección cerrada como las hemos tenido en Puerto Rico y alguien está ganando por menos de .3 por menos de .2 está ganando por 1.000 votos 2.000, 3.000 votos y surge que hay 900 máquinas con errores pues aquí se va a formar la de San Quintín ¿no? bueno o sea aunque no sea por pela el corrido de victoria y Manuel Natal o sea ahí sí que sin duda sin duda y pues hay varios varias voces yo no tengo opinión todavía sobre el tema que están pidiendo que la comisión cancele el contrato de Dominion y que no se usen esas máquinas en noviembre y ha surgido que hay varias empresas interesadas que pudieran sustituir a Dominion ¿qué fue lo que tú reportaste y que ahora se sabe salir en los periódicos? bueno lo que yo había reportado era que había una empresa que se había colado se había colado se había colado con el grupo de observadores ahí está mira ahí está se había colado con el grupo de observadores en en las primarias ustedes saben que en las primarias siempre Puerto Rico trae como conservadores de otros países había unos observadores que querían ver el contrato electoral es miembro de como que él lo dijo de elecciones en Latinoamérica y reciben observadores en elecciones correcto correcto entonces pues la cosa es que en ese corillo como observadores les hicieron pasar unas personas que eran representantes de una compañía que se llama Election System Something te voy a decir ahora el nombre específico esa compañía esa compañía es la competencia Election System and Software se llama esa compañía es la competidora de dominión en Estados Unidos en estos sistemas de escrutinio electrónico de máquinas para contar el voto y esa empresa el día de la primaria su gente estaba observando los procesos y estuvieron por varios colegios lo que estaba curioso es que la Comisión Estatal de Elecciones estaba diciendo recuerden que como ese proceso lo controló los partidos pues los partidos pues PNP le dio acceso y qué sé yo no sé qué lo que está curioso de todo esto es que la Comisión lo que decía era cuando se le preguntaba era que ellos eran observadores pero resulta ser que esta gente ya habían pedido y había escrito le habían escrito a la Comisión de Estatal de Elecciones pidiéndole una reunión a la comisionada alterna a la comisionada a la presidenta alterna y a los comisionados electorales para presentarles a ellos sus máquinas y aquí es que se pone la cosa interesante porque porque resulta ser que si le damos fast forward esta gente utilizando un cabildero PNP han empujado un poco la discusión incluyendo el director de este electorismo bajo bajo fortuna bajo fortuna y es interesante porque han empujado la discusión a tal nivel que el otro día estaba viendo telenoticias y dieron una demostración de sus máquinas allí en exclusiva y todas esas cosas y cómo cuentan y todas las cosas ellos dicen que ellos pueden cambiar hacer un deployment de máquinas en cuatro meses pero va a costar 56 millones de dólares y ahí es que la cosa se pone interesante lo que tengo entendido lo que tengo entendido es que ellos son unos duros en las máquinas estas multi-machines que son las máquinas que pueden contar distintos precintos particularmente para el voto adelantado ellos dicen que tiene una máquina que cuenta 300 papeletas por minuto por minuto una cosa así o sea que todo se puede contar y puede ser multi-machines o sea tú puedes estudiar todo un precinto Mario González perdón Jaime González él es Mario González la fuente la fuente y Cajunrican 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 este y Cajunrican dice que ellos pueden básicamente adelantar el voto adelantado hacerlo claro ellos lo que están es empujando para todo el contrato lo que tengo entendido es que tú no puedes tener máquinas de dominión en los colegios y máquinas de esta gente en el en el centro para el voto adelantado porque las papeletas son distintas aparentemente ok si la entrada eso al final del día es un printer es un escáner que lee entonces pues me imagino que la entrada el tamaño de la papeleta no es igual eso no es universal exactamente y no es un 8x11 correcto papel legal no lo compras en office correcto ahora si yo sé que por ejemplo hay una máquina de esta gente que una vez cuenta la papeleta marca la papeleta como contada o sea como que la tintea ok como contada y eso es algo interesante porque las máquinas de dominión particularmente las que están en el centro de operaciones electorales no hacen eso y se sabe se sabe que en ese revolú de contar todo rápido lo que sea se han vuelto a contar papeleta se han vuelto a meter las máquinas de papeleta de unidades que es cojón esta máquina de esta gente aparentemente marca la papeleta y la invalida o sea que no la puedes volver a meter en el en la máquina como tal o sea no puedes volverla a contar este so tiene sus cositas tiene sus cositas pero cuesta 56 millones y ellos están empujando a cambiar todo el sistema todo el sistema so no me extrañaría lo que reportó ayer Gloria Ruiz Quillan es que hay otra empresa que es británica que se me escapa el nombre ahora que viene el lunes a reunirse con ellos con la comisión o sea que hay tres compañías ahora mismo que es dominion esta esta compañía se llama election system and software S&S y la otra que lo puso Gloria Ruiz Quillan ayer a ver si la encuentro aquí en el nuevo día de ayer importante algo Luis las máquinas de dominion aunque este contrato vence con estas máquinas viejas dominion si tienen otra tecnología más nueva que es otra cosa o sea que dominion pudiese o sea como que dominion no está fuera de la contienda porque ellos tienen otras máquinas más nuevas con una tecnología más nueva muy similar a las de election system y a las de las otras otras como tal pero está curioso que todavía que el problema o sea el recibo de la máquina la máquina contó bien porque cuando uno ve el recibo la máquina contó bien el problema fue la transmisión y lo que está curioso es que en la transmisión quien controla ese proceso en OCIPE es el PNP y el PRPD digamos pero el PNP el PNP y el PD si sabes en la primaria cada partido controlaba su proceso so no quiero pensar verdad no sé no quiero ser abogado del diablo pero si tú quieres sacar a alguien y tú estás motivado incentivado en tratar de cambiar a Dominion tú tienes que demostrar que Dominion está fallando en algún lado la única manera de tú si donde falló es en donde tú controlas el proceso pues vaya usted a saberlo tú no estás diciendo que es la teoría de conspiración pero no estoy diciendo pero de momento estoy viendo una compañía con un caballero PNP y otra y que le dieron acceso privilegiado al proceso no sé fue para la foto fue para la foto fue para la foto honestamente considerando el track record de la comisión estatal de elecciones en particular y del gobierno en general con la implementación de sistemas tecnológicos de todo tipo no hay tiempo para cambiar nada aquí a noviembre no hay nada no hay tiempo de cambiar nada y yo creo que estas empresas están todas soñando en paritos preñados o sea aquí no hay manera de cambiar 5.000 máquinas a distraer a todo el personal a asegurarse que todo funcione de aquí a noviembre así que yo creo que aquí morimos vivimos y morimos con Dominion y que Dios nos lo ha confesado claro y aquí el punto es exigir a la comisión que haga su trabajo bien en los simulacros porque no los hicieron o sea que prueben el sistema de transmisión para que podamos tener un sistema de transmisión muy confiable así es eso es lo que va a pasar pero no te extrañes que de momento se muevan o sea como se mueven las cosas por caminos misteriosos Luis y no te extrañes que de momento ha hecho cuánto será el success de un contrato de 50 millones de pesos oye son buenos son buenos si te dan 5% Cajunrican 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 se puede montar en algo ahí chévere porque esa era su cuenta de Twitter Cajunrican de Twitter que se llama Cajunrican sí parece que el estudio me imagino que estudió en Luciano en Luciano o algo así o sea que sí, sí, sí Cajunrican Cajunrican Pírala aquí Pírala aquí Cajunrican 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 papá Cajunrican sí, sí, sí muy bien muy bien bueno pues que tenga suerte y lo más importante es que tenga suerte la democracia puertorriqueña yo no sé yo no sé qué va a pasar ahí en verdad honestamente mira póntense con nosotros para Perú nos vamos para Perú el año que viene vayan ahora mismo podcastppp.com y sepan 200 dólares nos vamos el 23 de mayo al 1 de junio con nuestros amigos de Viajeros Pod visitaremos Lima la Isla Ballesta Paracas el Centro Histórico de Cusco la Laguna Omantay el Valle Sagrado de los Incas Machu Picchu y la Montaña de Colores los paquetes para los que viajan desde Puerto Rico comienzan en 2.800 habitaciones sencillas 2.450 habitaciones dobles si usted viene de la diáspora usted se compra su pasaje y se encuentra con nosotros en Lima y ahí comienzan en 2.250 en habitaciones sencillas dobles en 1.900 dólares puede separar tu espacio con 200 dólares por persona en o antes del 1 de septiembre el segundo pago lo haces en o antes del 15 de noviembre eso es un paguito de 400 y tienes que saldar la totalidad del viaje en o antes del 23 de marzo de 2025 si te dio FOMO nuestro viaje a México y dijiste contra lo pensé lo pensé y me quedé Puyú pues ahora es tu momento de asegurar tu espacio y te vayas con nosotros para Perú Jonathan va a estar entrenando para que esa rodilla esté chuchupán para subir esa esa jarla camino a Machu Picchu voy a estar ready voy a estar ready yo creo que sí este no me voy a tardar tanto lo voy a coger en serio mira y no te vas a llevar el chacleta metedeo no 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 pero en la edad del chacleta metedeo yo creo que fue pues estaba estaba mojado también mira eh Luisito ¿qué nos queda antes de irnos? eso ¿que te despidas? ¿que me despido? ok espérate antes de despedirnos te iba a decir algo rápido ehm ¿qué está pasando en San Juan contra el Estera y el PPD cabrón? ¿existe? pues ahí están tuvieron Forry esta semana haciendo sus cositas vamos a ver cómo les va es que vi que a Genie empezó a cantar el himno de la vergüenza o algo así en el no lo que pasa en ese video del himno de la vergüenza fue los funcionarios del PPD que terminaron el escrutinio y después de que terminaron se emocionaron y cantaron el himno de la vergüenza pero no era algo no era algo de San Juan ay Dios mío mira este voy a darle seguimiento a dos cosas que vi en estos días AMSCA sigue insistiendo que no hay una crisis de salud a pesar de que hubo un reportaje esta semana de cuatro días donde básicamente la gente se está matando por el encuentro de servicios de salud adecuados de salud mental en Puerto Rico y tenemos que darle un vistazo al cierre de la sesión legislativa porque están pasando como unas cositas y proyectos por ahí última sesión del cotrenio prepárense que por ahí lo que viene cañiña correcto que la fuerza lo acompañe se me cuida muchachos bye bye corillo bye bye Gracias por ver el video.